¡Suscríbete al canal! La oficialización del acceso a archivos de la dictadura que anunció un proyecto de ley el Ministro de Defensa. Y usted decía que había que tener cuidado con la información que se maneja de las víctimas. García ya dijo que está en contra de cualquier comité de censura. Pero no estará en contra de que yo pueda dar mi opinión. Mi opinión. Podrá tener su opinión. Y no fue un entrecruce. Hay una obsesión del partido de gobierno de discutir todo lo que diga. Todo. Ayer me puse a mirar polémica en el bar para entretenerme un rato. Gandini dedicaba a mí todo el programa. Porque es un mandato de la agencia de publicidad. Que yo no estoy en desacuerdo. En cierta manera me prestigia, me hace tener más cuidado. Pero yo soy familiar de presos políticos. Yo soy familiar de presos políticos. No sé si Javier es familiar de presos políticos. No tengo ni la menor idea. Y sé que los archivos son muy importantes para que los tenga la justicia y la ciudadanía. Pero también sé que hay archivos que lo encontraron en la casa de Castiglioni. Y que no son archivos del Estado. Son archivos de un privado. Que no se sabe ni con qué objetivo se hizo. Ni cómo se documentó. Ni si fueron reales los hechos que allí están. Y necesitaría una investigación profunda. Y lo que dije allí es. Todos los archivos a disposición. Sí, ya lo había dicho el día antes. Pero teniendo en claro que no se puede re-victimizar a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Porque ahí estaríamos cometiendo un doble crimen. Lo segundo que dije es. Vamos a consultar expertos. Esta parte parece no haberla escuchado, García. Y consultar a expertos supone cuál es la mejor manera de manejar archivos que ha hecho el mundo en esta materia. Cómo se debe procesar un tema de esta delicadeza. En función de leyes que ya Uruguay tiene aprobadas. Que están vinculadas al cuidado que hay que tener con los datos de las personas. ¿Qué podría generar un acceso universal a estos documentos? ¿Malas interpretaciones? Hay personas que fueron fuertemente torturadas. Y casi nunca se habla de qué es la tortura. Es la picana eléctrica. Es el submarino. Es tener colgada a una persona. Y en interrogatorios de ese tipo. Si alguno de los que fue víctima dijo algo y está documentado. Esa persona está viva. Muchos de ellos están vivos. Entonces cuando digo hay que cuidarla. Hay que cuidar. Sencillamente esto. Yo no tengo ningún entrecruce con García. Y si mis compañeros expertos me dicen hay que hacerlo así. Yo no voy a tener ningún problema. Lo que digo a primera vista me genera cierto temor que no se cuiden a quienes ya fueron muy víctimas. Algunos de ellos todavía no han hablado de lo que les sucedió en el penal. E insisto, hubo violaciones, ataques violentos a los derechos humanos. Y por supuesto desapariciones. Y asesinatos. Esos son los criminales. ¿Hay diferencias dentro del Frente Amplio a propósito de este tema? Ayer consultábamos a Lucía Topolansky y decía que le parecía bien que se abría la información. Yo no, pero el que el Frente Amplio no lo trató. A mí me hicieron una pregunta. Suelo no evitar dar respuestas. Y dije vamos a consultar con los expertos. En el Frente Amplio debe haber varias opiniones. Yo estoy dando simplemente un punto de vista. Tal vez no lo debí dar fundamentalmente porque se está actuando de mala fe en algunos sectores de la sociedad. Y evitar la mala fe también tiene que ser uno de mis trabajos. Pero sigo pensando. Y bueno, parto de la base que si escucharon al fiscal Percivale sobre qué piensa de los archivos, su posición no dista tanto de la mía. Porque él que es fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, ha tenido contactos, mucho más contacto que yo con estos archivos. Y dice cuidado con las víctimas. Y bueno, ¿por qué me atienden a mí? Por intencionalidad política. Sencillamente por eso. No hay un problema de fondo. No hay un problema que quieran mejorar esta situación. Hay un problema real. Que el gobierno del Partido Nacional y el Partido Colorado, no es esta la primera vez que gobiernan. Gobernaron entre el año 1985 y el año 2005. Y en este país, en esos 20 años, no tuvo ni investigaciones, ni entraron a los cuarteles, ni hubo ni un solo militar preso. Entonces, digamos, tienen una historia oscura vinculada a qué hicieron para de alguna manera generar mejores condiciones de verdad y de justicia. En los gobiernos del Frente Amplio se avanzó. Apareció Chávez Sosa, apareció Fernando Miranda, apareció Blanco, apareció el maestro Julio Castro. Es suficiente, para nada. Pero los buscamos. En el gobierno del Frente Amplio empezaron a venir los primeros procesados que ahí están. El gobierno de Valle no se comenzó a trabajar en ese sentido. Mire, Valle tuvo buena intención. Lo que puede buscar de arriba para abajo no hay ni un procesado. Se eligió el camino de la Comisión para la Paz. Y yo lo apoyé por la buena fe que tenían tanto él como Ramela de que ahí, en una comisión de notables, los militares dijeron la verdad. Pero lamento decirles que mintieron. Sobre el caso Julio Castro es el caso más claro que mintieron. ¿Quiénes mintieron algo? ¿Los militares? No, los gobernantes. Pero ahí le preocupa... Los gobernantes solo tenían una forma de saber. Es que los militares le dijeron, los militares le mintieron. Y ese documento, que podría haber sido un documento útil para la verdad, terminó siendo un documento que es muy difícil de confiar o imposible de confiar. ¿Le preocupa la denuncia que hace el colectivo Todos Somos Familiares de la Valleja? El Frente Amplio va a actuar en consecuencia... Totalmente. El Frente Amplio fue gobierno. ¿Es normal que se realicen este tipo de investigaciones? Para nada. Para nada. Pero además, la inteligencia siguiendo una marcha por los derechos humanos en la Valleja es tan absurdo que yo pienso que el ministro del Interior estará haciendo una investigación de urgencia. Y si no lo está haciendo, está siendo negligente. ¿Cómo va a actuar el Frente Amplio? Bueno, lo vamos a analizar colectivamente. Ya veo que no me puedo apurar si no. Pereira, el cambio de tema, hace poquito, la semana pasada, fue la interpelación por la situación del agua. El secretariado del Frente Amplio se proclamó en sesión permanente en este entendido, según han dicho, de tenderle la mano al gobierno. ¿Tenderle la mano al gobierno en qué, por ejemplo? Bueno, suponemos que el Frente Amplio tiene una cantidad, suponemos, para no decir afirmamos, tiene una cantidad de técnicos y expertos en el tema, que los demás partidos también deben de tenerlo, que el gobierno actual no tuvo actitud para resolver este tema con tiempo, ni en tiempo, ni en forma, que de alguna manera las alertas sobre la falta de lluvia, de acuerdo a lo que ha dicho el director de UNOMED, están alertadas hace tres años y actualizadas cada tres meses, y se acordaron de Sarta Bárbara cuando no llueve. No cuando llueve. Entonces, llegamos a los niveles de agua más bajo de Paso Severino. Los uruguayos estamos tomando agua que tiene mayor cantidad de cloruro de sodio de la que tomamos habitualmente, y se ha actuado con cierta frivolidad, ¿no? Que la vicepresidenta de Ose haya dicho que la gente compre un poquito menos de Coca-Cola para comprar agua, yo no sé cómo lo puede explicar, pero yo le puedo asegurar que hay decenas de miles de hogares que de la única forma que ven la Coca-Cola es por TV. Eso lo dijo la vicepresidenta de Ose. Y plantear que un chorizo son 11 vasos de agua, bueno, la gente que es hipertensa no tiene que comer ni el chorizo ni los 11 vasos de agua. Digamos, si el Ministerio de Salud Pública recomienda para aquellos que son hipertensos no tomar agua, y para otros tomar un litro por día, y tenemos recomendado tomar dos como mínimo, es que hay un problema. Y si luego sale en los barrios periféricos a buscar agua embotellada, tiene el dinero, y sale a buscar y no encuentra, entonces tiene un problema adicional. ¿Hay menos agua embotellada en barrios periféricos? Pero lo que dice cualquier vecino, salgan y hagan una recorrida. Entre grandes superficies y pequeñas superficies ya hay una diferencia importante. Entonces, digamos, tenemos un problema al que el gobierno no le coloca soluciones. Es más, la solución estaba. Y cuando dicen, son cosas del Frente Amplio. Acá le traje la declaración del diario de la mañana, que no coincidiremos que el progresista no es, que dice el presidente Raúl Montero, tenemos la obligación de pensar en Cazupá, porque falta de reserva de agua es preocupante. Vivo acá a las... 2020. Estamos en 2023. No hicieron ni Cazupá, recién van a entrar a licitar el plan Netuno, que por lo que dicen nuestros técnicos es un plan negativo, costoso para el Uruguay, que lo va a dejar endeudado. Entonces, digamos, hay impericia de este gobierno. Y este gobierno casi todo lo resuelve, como le dije en el tema anterior, o mirando para el costado, porque este es un tema que debería haber tomado el presidente de la República. El presidente inaugura actividades, va a fiestas, se reúne con organizaciones, pero no está al frente del tema principal que padecen hoy dos millones de uruguayos, que es la falta de agua potable. Y por otro lado, sufren varios problemas aleatorios a la sequía. Estamos pagando los productos de frutas y verduras 50% por encima de lo que pagábamos el año anterior. Y además, múltiples productores, como hemos estado entrevistándonos en estas semanas, tienen problemas importantes para sobrevivir en el campo. Pequeños, medianos y productores familiares. Y el gobierno parecería que está ausente. ¿Qué otros pasos va a dar el Frente Amplio? Porque ya se hizo una interpelación, se solicitó la renuncia de las autoridades de OCE. Pero yo no entiendo cómo permanecen las autoridades de OCE, porque es difícil entender cómo este mismo partido, dueño del diario La Mañana, cuestionó, como ustedes habrán escuchado al directorio de OCE, la falta de medidas adecuadas en tiempo y en forma, y después levantan la mano para apoyar las explicaciones que dieron, cuando las explicaciones que dieron son totalmente insuficientes. El gobierno actual recibió de mano de Tabaré Vázquez, como se muestra muy bien en el video, el proyecto. ¿Por eso la decisión del presidente de OCE o del propio, en este caso, Ministerio de Economía, presidente de la República, que decide postergar ese préstamo? Bueno, ellos pidieron mantener, pero no hicieron la obra. Con lo cual, hoy no hay agua. ¿Es responsabilidad de las autoridades de OCE o de algo más alto a nivel del Poder Ejecutivo? Bueno, yo supongo que es responsabilidad de alguien más alto, pero vos te quedás en el cargo o no, si tu obligación es dar agua potable a la sociedad, si no te dejan actuar. Porque finalmente, si fue una decisión del presidente de la calle POU o de la ministra de OCE o de OPP, ninguno de nosotros sabe. ¿Debería haber interpelado a OCE el Frente Amplio como de Polanski? Bueno, hay que pensarlo. Siempre hay posibilidades de que... ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no? Bueno, se optó por este camino. El viernes rubio fue a dar su punto de vista de la interpelación. Sí, sí, se optó por el camino de que los ministros de Ambiente, responsables del agua, el directorio de OCE y el Ministerio de Salud dieran explicaciones, porque lo que está en juego es la salud. ¿Se considera un sumado, por ejemplo, la ministra de Economía? Todavía no. Pero nosotros tenemos 400.000 personas que son hipertensas. No es un número menor. Un tercio de ellas están diagnosticadas y medicadas. Un tercio de ellas están diagnosticadas y no están medicadas. Y un tercio de ellas ni están diagnosticadas ni están medicadas. Es decir, están tomando el agua, siendo hipertensos, sin saber que lo son. Entonces, estas cuestiones que son tan delicadas, nos parecía que eran los ministerios de Salud y Ambiente los que tenían que aclarar. Esto no impide que en algún otro momento se pidan explicaciones a otros ministros. Pero hoy no está en carpeta. Hace unos días... Sí, perdón. No, para terminar con el tema del agua, querías el Frente Amplio. La población, ¿qué puede esperar del Frente Amplio a partir de ahora en esta situación que ya se ha dado? Luego de la interpelación con lo que hay sobre la mesa. Bueno, nosotros hemos hecho un conjunto de propuestas. Ustedes habrán escuchado en programa de sus colegas al ministro de Ambiente decir que estuvieron en carpeta una posibilidad de canalizar de Río San José, Río Santa Lucía, que costaba 20 millones de dólares, pero tenían algunos informes meteorológicos que daban lluvias y entonces optaron por no tomar la obra. Es decir, cuidar el déficit fiscal. Bueno, así actúa el gobierno. Y hoy estamos ante esta situación. La gente desesperada buscando agua en las almacenes, el que no puede tomando el agua con exceso de cloruro de sodio y haciendo una campaña del bien público que debió haber llegado mucho antes. Digamos, se dedicaron buena cantidad esos meses a difundir en la campaña del bien público que habían rebajado unas monedas en el IASI y en el IRPF. Lo mismo que ya nos habían cobrado de impuestos. Pero no colocaban como campaña del bien público el uso controlado del agua. Lo que el Frente va a hacer y lo que ya está haciendo, y de hecho hay varios videos de dirigentes Frente Amplista pidiéndole a los uruguayos que cuiden al máximo este bien fundamental para la vida. Y eso supone restringir el consumo al máximo. Pero también supone encontrar medidas alternativas para aquel que vive de eso. Por eso, las medidas del Ejecutivo no alcanzan. Un lavadero de auto. ¿Las medidas del Ejecutivo no alcanzan? Bueno, hasta ahora no. Hasta ahora no. Eso no quiere decir que no llueva. Nosotros tenemos mucha fe en que va a haber lluvia. La fe está basada en que hay pronósticos meteorológicos para el mes de junio y para el mes de julio en cantidades aceptables. Pero luego hay que sortear todavía los días que nos quedan y ver si llegamos. Porque el presidente de Ose Montero en un momento dijo que nos quedaban 18 días de agua. Después lo extendió algunos días más. Pues se está haciendo la mezcla, ¿no? Sí, estamos tomando agua salada realmente. Cualquiera dice que estamos tomando agua un poco más salada. ¿Cuánto daño esto hace a la salud? Está siendo discutido en el plano científico. Yo ahí no me voy a meter. Pero si la ministra dice aquellos que son hipertensos o enfermos renales tienen que tener cuidado. Pero después hay que tener políticas para ayudar a los que no pueden trabajar del agua. Suponga el escalón más débil de esta cadena. Los que tienen un pequeño lavadero de autos. Y usted le dice no puede lavar el auto porque tiene que ahorrar en el consumo de autos. ¿Y de qué va a vivir esa familia? Esas familias, ¿de qué van a vivir? En eso nadie piensa. Pero irá, aprovecho para hacer algunos otros temas. Cuando digo nadie, digo nadie del gobierno. ¿Le sorprendió el desenlace que tuvo o la salida de Santiago González del Ministerio del Interior? Nunca entendí por qué no se había ido antes. Tenía múltiples denuncias de organizaciones sociales. Tenía múltiples denuncias sobre distintos temas. El problema no es que se haya atendido en el hospital militar que desde nuestro punto de vista lo dije desde el primer día los jerarcas que trabajan en el Ministerio del Interior tienen derecho. El problema es que hicieron de esta causa una causa ética y luego para defender la causa ética mintieron. Mintió. No es un problema si usó el hospital policial en cinco oportunidades, en tres o en dos. ¿Cómo lo registraron? El problema es que le mintió a la sociedad, le mintió a los periodistas, le mintió al gobierno. Por lo que dijo Gandini, le mintió a Gandini. El problema es un problema que convivió demasiado bien con la mentira. Y este es el problema. Pero me parece que tiene otras denuncias que están en curso y que algún día se esclarecerán. ¿Qué pasa con la atención de cargos políticos en el policial y familiares, sobre todo, que por ahí también está la polémica? No pasa nada. Para nosotros tiene derecho, la justicia va a laudar. A pesar de que no paguen, pagan los policías y los jerarcas no. Mire, todo esto es bien discutible. La posición de Bonomi que yo comparto era que aquel que trabaja como Ministro del Interior tiene que atenderse en el mismo lugar donde se atiende la policía. ¿No debería cambiarse el sistema de aportes que se realicen en ese sentido? Bueno, tal vez sí, tal vez sí, pero esto no. Pero ahí no se había cambiado y sigue sin cambiarse. Por supuesto, todas las cosas son mejorables, pero no creo que cambie la situación del hospital policial por el aporte de cuatro jerarcas. Bueno. Parece que esta no es una discusión económica, sino una discusión de ensuciar la cancha. Y ya vieron que tiraron a Carrera y le pegaron a Calabria que era un muy buen servidor público y un dialoguista y a Santiago González que no era ni una cosa ni la otra, pero que terminan perdiendo sus cargos por un uso que ellos consideran indebido porque la vara ética la colocaron en un lugar donde no iba. Históricamente hubo muchos jerarcas atendiéndose en el hospital policial. Lo que pasa es que para nosotros para nada es un tema central. ¿Qué pasa con la interna Frente Amplista en este año tan particular? Estamos prácticamente un año de las primeras elecciones en todo este sistema que tenemos bastante extenso. ¿Falta definir candidaturas? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se convive con el trabajo parlamentario, el trabajo como oposición? El presidente y el Frente Amplista tienen muchas preocupaciones. Muchas. Una es intentar que la organización llegue a tal nivel que nos permita ganar la elección en 2024 y pelear muchas intendencias y municipios en 2025. Construir un ciclo de presentaciones del programa del Frente Amplio a partir del 1 de julio que atraviese todo el país hasta diciembre. Pero hay una preocupación que no tiene. El Frente Amplio todo el mundo sabe que tiene candidatos y candidatas. Entonces, cuando un partido tiene candidatos ahí no hay problema. El problema sucede cuando hay partidos que no tienen candidatos que les cuesta encontrar quién los va a representar. Si en esta silla estuviera Sanguinetti diría este es un problema fuerte. Yo como creo que hay una contienda entre el errarismo y el Frente Amplio y el errarismo ha dado muestras claras que maneja la economía bajando salario, bajando jubilaciones, recortando derechos, generando leyes que son injustas para las grandes mayorías como la reforma para la seguridad social y la alternativa es el progresismo que cambió el Uruguay entre 2005 y 2020, estos dos sectores tienen candidatos. ¿No hay wilsonismo dentro del Partido Nacional? Y parece que no. O sea, ahí es muy pequeño. Si los dos candidatos principales, los dos son erraristas, es la primera vez desde la apertura democrática donde los dos candidatos principales son del errarismo tradicional o del neoerrarismo. ¿El Frente Amplio va a ser una fórmula paritaria de cara a las próximas elecciones? Sin duda. ¿Y quién se vislumbra como la candidata femenina? ¿Es Cose? ¿Cose está dispuesta en caso de, porque las encuestas dan primero a Orsi a ir en un segundo lugar? Las elecciones se disputan un solo día y ese día gana el candidato o la candidata. Y ese mismo día... Hay que definir, Porque también se va a ganar en carrera. Pero no ganás con las encuestas porque si fuera por las encuestas politólogos del Uruguay en la segunda vuelta dijeron que Martínez tenía posibilidades de ganar cero, que tendían a cero. Y ya vieron que tuvimos que contar los votos observados. Bueno, pero no ganó. Tampoco es que... No ganó, no ganó, pero no tendía a cero. No ganó, pero no tendía a cero. Porque si usted ya me dice que una elección que se pierde por un punto tiene a cero. Pero ¿qué diría usted si la encuesta hoy fuera 49, 48? Y es un fenial cerrado. Si termina 49, 48 quiere decir lo mismo. Bueno, pero volviendo al punto en particular. Escuchamos los últimos días que hay cierto aire de triunfalismo en el Frente Amplio por cómo están las encuestas. Para nada. Es verdad que hay que leer las encuestas cuando te dan bien y cuando te dan mal. Y nosotros tenemos un equipo que trabaja con esa información de datos para darle a la dirección del Frente Amplio toda la información que esté en nuestro alcance. Y es verdad que muchas de las encuestas que se han publicado en los últimos meses y varias seguidas dan unas encuestas similares a los periodos en donde el Frente ganó con mayoría parlamentaria. Esto es real. De ahí al triunfalismo... 41% le da... Bueno, otras 44, otras 43. Porque está 7 puntos por debajo de la coalición unida, ¿no? ¿Usted lee una encuesta o todas? No, yo leo todas. Estoy diciendo la última de Factum que fue la que... Bueno, yo leo la de Equipos, la de Factum, la de Opción, la de Radar, la de Radar, no, perdón, la de Cifra. Las leo y el promedio da que el Frente Amplio está entre 12 y 13 puntos más de lo que estaba hace 5 años. Esto es un crecimiento importante. Esto asegura el triunfo para nada. El triunfo se asegura si miles y miles de Frente Amplistas salen a explicarle a la sociedad las diferencias que hay entre un modelo que no puso a la gente por encima de todos, que privilegió a los mayaoros, que no atendió a los trabajadores ni a los jubilados. De hecho, a la UNASPU no la ha atendido ni una sola vez el presidente. Entonces, de este lado está el realismo que tuvo estas políticas, que tuvo estos fracasos, que tuvo esta mala gestión y del otro lado está el Frente Amplio que se construye como la esperanza y la alegría del pueblo uruguayo para promover otro ciclo de cambios. Pero esto no se va a producir solo. Tienen que haber miles de uruguayos trabajando para construir esta nueva mayoría. Tiene que haber un frente más frente y más amplio que llegue a otros sectores de la sociedad y por eso hemos tenido más de 1.500 reuniones con distintas organizaciones. Tiene que haber un frente amplio que proponga. Por eso hicimos esos seis compromisos de campaña. El compromiso con la pobreza infantil para en un tiempo razonable llevarla a cero. El compromiso con una reforma de la seguridad social con diálogo con las organizaciones de trabajadores de jubilados de empresarios con los partidos un compromiso con la juventud para que tenga oportunidades de empleo para que tenga desarrollo. Es decir también el frente amplio para ganar tiene que hacer propuestas programáticas que enamoren al conjunto del pueblo uruguayo o como mínimo a las grandes mayorías. Y en eso estamos trabajando el primero de julio vamos a aprobar el proyecto de bases programáticas y a partir de ahí el frente amplio le va a empezar a proponer a la sociedad qué quiere hacer con ella y a partir de ahí se puede empezar a construir digamos el camino hacia la victoria. El triunfalismo es el peor enemigo de esa victoria. Entonces lejos de triunfalismo optimismo pero un optimismo razonable que se basa en el trabajo y no en la especulación. Muchas gracias por esto a las órdenes. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira ya son las 9 de la mañana 21 minutos. Momento de retomar el contacto con Vera de la victoria.